Pabellón a reventar la piel de gallina Si voy hacia el aro se irá hasta la cocina Con una pinta ante el school que alucina 3, 2, 1 la meto sobre la bocina El público rival loco enfurecido Jodidos al perder el séptimo partido Durán se fue para ganar un anillo Y ahora Westbrook promediado Un triple doble por partido, ropa ancha Repartiendo style, te amarga la vida Defendiéndote kawaii Aunque tengas el tiro de Karrie y el físico de Lebron Siempre aparecerá Howard para hacerte tapón Chapando bocas cuando entra la pelota Dando la nota para enseñar que eres bueno Y en Orlando, mientras tanto Aparece Shaquille O'Neal hundiendo el puto tablero Y no hay barajas y Nash, no hay Fonix y Nash Karrie y Klaue siempre serán los Splash Metiendo triples cada dos segundos sin parar Le basta para tirar, detrás y mirar Ya lo ves, bro, es baloncesto Vete a jugar a fútbol si no puedes con esto Dicen que es un deporte de maricones Defiende tu arro, van a ver si estás dos cojones Machácala y revienta Mate de cárter por encima la defensa No seas torpe o caerás como una gorda Si histórico como el dos overdiversona es Jordan Si te la meto, en la cara te callas No me chuleses y la vas a sellar Tú sientes como el pabellón estalla Cuando la mata entre dos Defensa Kobe y Brian Magic Johnson con su magia entre los dedos Ricky Rubio haciendo alley-oops de los buenos John Ball haciendo jugadas elegantes Y Robinson pasando por debajo con trincante Trabajo puro y duro con corazón Sentimiento al abrazarse en los hermanos Gasol Bota la pelota aunque se vaya el sol Y abre los brazos cuando te aclame toda la afición En los pies siempre nuevas Nike o Adidas Jugando en el jardín aunque haya barro Y no olvidemos que en España también hay liga Con lo mítico Eugene Abarro Y ahora dale, te toca a ti Sal a la calle y conviértete en MVP Y ahora dale, te toca a ti Sal a la calle y conviértete en MVP Y ahora dale, te toca a ti Sal a la calle y conviértete en MVP Y ahora dale, te toca a ti Sal a la calle y conviértete en MVP Gracias por ver el video.